Viaja con nosotros a través de las arenas del tiempo, mientras nos adentramos en el fascinante mundo de la arqueología, donde cada descubrimiento es una tentadora pista de nuestro antiguo pasado. Desde los desiertos de Egipto hasta la helada tundra de Siberia, los arqueólogos sacan a la luz tesoros ocultos que revelan los secretos de nuestros antepasados. Cada hallazgo nos acerca más a la comprensión de la vida de quienes nos precedieron. Y sin embargo, cuanto más descubrimos, más ansiamos saber. Y ahora una reciente exploración sacó a relucir algo realmente extraordinario, el Templo Divino de Zeus, intacto desde hace miles de años. ¿Qué misterios se esconden entre sus muros sagrados? ¿Qué conocimientos olvidados pueden extraerse de sus antiguas ruinas? Acompáñanos en el video de hoy para descubrir los secretos del pasado y explorar el significado de este increíble hallazgo. En el antiguo panteón de dioses griegos, ninguno era más poderoso que Zeus, el rey del Olimpo y deidad suprema de su religión. Este dios atronador controlaba los cielos y el clima, ofrecía señales y presagios a sus seguidores y se aseguraba de que se hiciera justicia entre el reino divino y el mortal, desde su elevado trono en el monte Olimpo. El culto a Zeus estaba extendido en Grecia, y su oráculo más antiguo se encontraba en Dodona, donde los sabios sacerdotes interpretaban el susurro de las hojas de los robles sagrados y el burbujeo del agua de la fuente sagrada para buscar la guía del dios. En Olimpia, otro importante santuario de Zeus, se celebraban cada cuatro años los Juegos Olímpicos, que atraían a multitudes de todos los rincones del mundo griego para honrarlo. Este gran templo albergaba la monumental estatua de Zeus, obra de Fidias, considerada una de las siete maravillas del mundo antiguo. El culto a Zeus extendía a otros lugares sagrados como el monte Licaios, Atenas, Namea, Pérganos, Estratos y Libia, todos ellos como testimonio del inmenso poder y la gloria del dios. Imagina que ahora se desentierra una parte de la historia que había permanecido oculta durante más de un siglo. Una magnífica puerta de la entrada al templo de Zeus en Magnesia, una ciudad de la antigua Asia Menor que ahora se encuentra en la región turca de Aydin. La puerta es uno de los muchos artefactos notables descubiertos allí, donde también hay un gran estadio, varios templos y otros hallazgos notables. Los arqueólogos turcos, que llevan décadas excavando Magnesia, fueron los que recuperaron la puerta del templo, hallada por el arqueólogo alemán Karl Heumann en la década de 1890. Heumann, que excavó en muchas ciudades de Anatolia Occidental, entre ellas Bergama, pasó dos años descubriendo el templo, pero más tarde volvió a enterrar gran parte de lo que encontró. El redescubrimiento de la puerta es significativo no solo por su valor arquitectónico, sino también por su importancia histórica. Este templo, que data del siglo III a.C., es uno de los más antiguos del periodo helenístico, lo que lo convierte en un hallazgo único y fascinante. Antiguamente era bastante común que los arqueólogos se llevaran objetos antiguos y los entregaran a su país de origen. Esto es exactamente lo que hizo Heumann cuando se topó con las ruinas de Magnesia, en la actual Turquía, relata Kokdemir, profesor asociado a la Universidad de Ankara. Los tesoros excavados en Magnesia estaban muy solicitados por arqueólogos de todo el mundo. Heumann, al parecer, quedó especialmente prendado al Templo de Zeus. Se llevó a Berlín alrededor de 10% de su estructura, incluidas esculturas e inscripciones. Como explica Kokdemir, los visitantes del Museo del Pérgamo aún pueden admirar estas piezas, que se elevan a una altura de entre 5.5 y 6 metros. Pero Kokdemir se lamenta. Gran parte de la estructura del templo se compone solo de lo que él llama un 90% de piezas de limitación. El Templo de Zeus, situado en el Ágora Sagrado de Magnesia, es uno de los lugares más significativos de la región, según Kokdemir. Es el segundo culto más importante de Magnesia, después del Espacio Sagrado de Artemisa, aclara. En las ciudades antiguas, explica Kokdemir, la gente rendía culto múltiples deidades, y Magnesia no era diferente. En Magnesia, la primera deidad era Artemisa, y la segunda Zeus. Kokdemir y su equipo de arqueólogos tienen la misión de descubrir los elementos que quedan del Templo de Zeus, incluida la puerta, y dar al santuario el respeto que merece. Con la esperanza de reunir información crucial sobre la arquitectura de la estructura y completar lo que aún falta, el equipo pretende devolver al templo su antiguo esplendor mediante una rigurosa investigación arqueológica. De hecho, predicen que desenterrarán entre el 60 y el 70% de los componentes originales del Templo de Zeus, y el plan no se detiene ahí. El equipo tiene previsto añadir pilares macizos de 5 metros de altura y reconstruir el tejado para que pueda volver a ser accesible al público. Mientras tanto, el Templo de Artemisa se perfila como la mayor estructura religiosa de toda Magnesia, y Kokdemir señala que es el cuarto templo más grande de Anatolia, solo por detrás del Templo de Artemisa de Éfeso. Considerado en su día una de las siete maravillas del mundo, el Templo de Artemisa es una auténtica obra maestra, creada nada menos que por el célebre arquitecto Hermógenes. Y Kokdemir insiste en que Magnesia es una ciudad antigua que merece la pena explorar, y por buenas razones. Como señala, fue sede de algunos de los juegos más importantes de su época. Los Juegos de Apolo de Delfos, que se celebraron hace la asombrosa cifra de 2.300 años, en el siglo III a.C. No obstante, aún quedan muchos yacimientos por descubrir en esta histórica ciudad, y Kokdemir y su equipo están decididos a conseguirlo. Mientras la restauración del Templo de Zeus está actualmente en marcha, y se espera que esté terminada en un par de años, dependiente de fondos, por supuesto, el próximo gran proyecto de estos apasionados arqueólogos es el hipódromo. Con un aforo de nada menos que 50.000 personas, esta antigua arena revelará sin duda algunos secretos increíbles. Pero a pesar de los años de duro trabajo que puede suponer, Kokdemir se mantiene firme. Está convencido en que tardaremos entre 15 y 20 años en descubrir todas las maravillas de Magnesia, pero sabe que la paciencia valdrá la pena. Y este no fue el único descubrimiento emocionante que hicieron los arqueólogos. También hallaron las ruinas de un santuario dedicado a Zeus en el yacimiento arqueológico de Tel el Farma, en el noroeste de Sinaí, según informó el ministro del Turismo y Antigüedades. Este yacimiento, también conocido como Pelusium en la Antigüedad, se remonta a fines del periodo faraónico, y fue utilizado durante los periodos greco-romano y bizantino, así como en el cristiano y el islamismo. Según Mostafa Guasiri, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, se excavó la puerta de entrada a las ruinas del templo y descubrieron dos enormes columnas de granito caídas. También reveló que la puerta fue destruida por un gran terremoto en la Antigüedad. Los arqueólogos hallaron las ruinas entre el fuerte de Pelusium y una iglesia conmemorativa en el lugar. Además, encontraron un grupo de bloques de granito que probablemente se utilizaron para construir una escalera para que los fieles llegaran al templo. Las excavaciones de la región comenzaron a principios del siglo XX, cuando el egiptólogo francés Jean Clédard descubrió antiguas inscripciones griegas que apuntaban a la existencia del templo de Zeus Cassius, según el ministerio. Y no se trata de un templo cualquiera, es uno que rinde homenaje a una deidad única, Zeus Cassius, un dios que es una fusión del dios griego Zeus y el mítico monte Cassius. Este monte, situado en la frontera entre Turquía y Siria, está envuelto en la leyenda, ya que se dice que fue escenario de una colosal batalla entre Zeus y el monstruo Tifón, para determinar quién gobernaría el cosmos. Cassius, ahora conocido como Javel Acra, es venerado por sus frecuentes tormentas eléctricas y fue un lugar de culto venerado en muchas culturas antiguas. El hecho de que el templo combine una deidad y una montaña es un excelente ejemplo del multiculturalismo religioso que impregnaba las sociedades antiguas. Durante la excavación, hallaron inscripciones que indicaban que el templo fue restaurado durante el reinado de Adriano, 117-138 d.C., emperador romano conocido por su profundo aprecio a la cultura griega y que restauró numerosos lugares de su imperio, entre ellos el panteón. Hishan Hussein, director general de la excavación, está examinando detenidamente los bloques desenterrados y realizará un estudio fotogramétrico para comprender mejor el diseño arquitectónico subyacente del santuario. A medida que profundizamos en el pasado y descubrimos nuevos artefactos y yacimientos, resulta cada vez más evidente que la historia de la civilización humana es mucho más diversa y compleja de lo que pensábamos. Emocionantes hallazgos en Asia, África y Norteamérica están desafiando la visión eurocéntrica de la prehistoria y las primeras civilizaciones, ampliando nuestra comprensión del rico y variado pasado humano. Los arqueólogos están desempeñando un papel fundamental en este proceso, desenterrando pruebas fascinantes que están ayudando a reescribir la historia de nuestro patrimonio común. La cueva de Wonderweg en Sudáfrica se considera el hogar más antiguo del mundo, ya que en ella habitaron antiguos humanos hace dos millones de años, a pesar de que no se han encontrado restos humanos. Los investigadores analizaron distintas capas de roca para determinar cuándo los humanos pudieron haber transportado sedimentos a la cueva. En otra parte del mundo, en la isla indonesia de Sulawesi, se descubrió una pintura rupestre de tres cerdos salvajes que se cree que es el arte figurativo más antiguo del mundo, con 45.500 años de antigüedad. El uso de pigmento ocre rojo en la obra está extraordinariamente bien conservado. Para determinar la edad de la costra de cristales de calcita que se había formado sobre la pintura, los científicos emplearon técnicas de datación por series de uranio. Estos resultados cuestionan nuestras ideas eurocéntricas sobre las primeras civilizaciones y la prehistoria. Quizá los descubrimientos arqueológicos recientes más intrigantes procedan del continente americano, donde unas huellas humanas encontradas en la orilla seca de un lago del Parque Nacional de Wake Sands está poniendo en entredicho la interpretación convencional de la llegada del Hombre al Hemisferio. Estas huellas han sido datadas entre hace 22.800 y 21.130 años, lo que las convierte en las más antiguas vistas en Norteamérica. Lo fascinante es que son anteriores al momento en que los historiadores creían que los humanos cruzaron por primera vez el puente terrestre de Bering desde Asia a Norteamérica, lo que se suponía que ocurrió entre hace 13.500 y 13.000 años. El hallazgo es digno de mención porque desafía la teoría de que los Clovis fueron los primeros pobladores del continente. Las huellas de Wake Sands son la prueba más convincente hasta la fecha de varios hallazgos anteriores a los Clovis, que podrían cambiar por completo nuestra comprensión de la prehistoria. Comparte tu opinión sobre estos nuevos descubrimientos arqueológicos y cuál de ellos te ha llamado más la atención, dejando un comentario a continuación.